Cabellón Municipal, evidentemente, pues se estrenan, al menos en esta temporada, como entrenador de baloncesto. Buenas tardes, antes de nada. Y bueno, sí, ¿no? He llegado un poquito tarde por eso, porque tenía especial interés en saber lo que, bueno, qué piensa este hombre, que asume un reto importante para él, para el club, un club que se ha gastado un dinero importante, que tratan de, al menos, tener opciones de jugar play-offs de ascenso, y que, bueno, que ya ha sufrido un cambio de técnico al debut en la competición. Y bueno, lógicamente, pues, con muchas ganas, con mucha ilusión, con ganas de ponerle el partido complicado a Montilla, con ganas de llevarse la victoria, de llegar al parón de Navidad, para intentar ya ajustar, si cabe, más a su equipo. Y de momento, pues bueno, viene con toda la plantilla y, como te digo, lógicamente, este partido no se lo toma, digamos, de rodaje, sino que, directamente, van a intentar llevarse la victoria. Bueno, pues este partido, además, tiene muchas cosas que contar, porque después de dos semanas en las que hemos tenido el corazón casi en vilo con esa caída que tuvo Harvey Van Steen en el partido con Guadil, lo comentábamos anteriormente, solo un esguince, eso sí, un esguince bastante fuerte e importante, que le va a mantener, pues, prácticamente entre cuatro o cinco semanas alejado de las canchas, posiblemente esté para el partido del Cajasur Córdoba, si no estará, pues, si no hay ningún contratiempo de última hora para el partido contra el Cajasur Peñarro, ya. De todas maneras, como decíamos, hoy al menos, Paco, un partido, una tarde excelente, quizás algo de frío ahora que se ha ido el sol, pero al menos no llueve, no hay gotera, por tanto, todo preparado y todo previsto para que se pueda ver un buen partido, porque los dos equipos juegan mucho en este encuentro, el Cajasur Montilla no descolgarse de los puestos de arriba, que no es poco, y el Doncel me atrevería incluso a decir que tiene ahora mismo una de sus últimas oportunidades para enganchar el tren de los play-offs. Sí, Montilla no se puede permitir volver a perder un partido en casa, ya lleva dos, Jerez y Guadil, y ellos, pues, la verdad que tampoco llegan... El técnico me decía que, bueno, que tan solo están a dos victorias del play-off, que queda muchísimo, pero, bueno, todo el mundo sabe que descolgarse ya a esta altura, el sprint final es muy complicado, o las segundas vueltas son muy complicadas, y ellos, pues, no es que si pierden en Montilla, pues, les dejan de tener opciones, porque realmente eso no es así, pero sí que es cierto que si suman los de arriba, las diferencias ya empiezan a ser muy complicadas de salvar. Bueno, pues, regalos para el público, caramelos en concreto del patrocinador del equipo, el Cajasur, ha tirado con toda la idea Arturo Ramos, buscando precisamente la cabina de comentaristas, por fortuna, pues, no ha llegado, no nos ha llegado ningún caramelo, pero, bueno, también un equipo, volvemos al encuentro ya, Paco, Doncel la Serena, con muchos nombres ilustres, el que más sobresale, Oscar Rodríguez, por supuesto, que fue, yo creo, el bombazo de este grupo, el fichaje por Doncel la Serena, pero luego tenemos ahí a Javi Muñoz, José Manuel Abeledo, para bien o para mal, un hombre que nunca pasa desapercibido. No está bien, no está bien, tuvo una lesión ya con la temporada empezada, está cogiendo su forma, pero, bueno, la motivación que va a tener hoy, y, aparte de que poquito a poco sigue está mejorando, pues, yo creo que es importante. Después también tiene a Rafa Toro, jugador ya también con experiencia live, que tiene un jugador también catapano que, bueno, creo que es uruguayo, y también con experiencia incluso live 2, ¿no? Entonces, individualmente tiene una plantilla bastante importante, en la que el reto del técnico es conjuntarlo, hacerlo jugar como equipo y sacarle el máximo rendimiento individual, ¿no? Lógicamente, en los equipos donde hay tantos jugadores con talento, esto es complicado, pero realmente si lo consiguen, yo creo que ellos pueden volver a tener opciones, por lo menos de llegar al final de la competición con posibilidades. Bueno, pues estaba mirando las notas, y por los datos que yo tengo, Pablo Catapano, jugador argentino, que viene, por cierto, del ferrocarril oeste, jugador, pues, evidentemente, como todos los extranjeros que llegan a la liga, se les presupone que tienen que ser de los importantes de su equipo. Llega del ferrocarril oeste, como tú dices, que es un equipo de la TNA, y que, bueno, que anteriormente ya tuvo una experiencia, bueno, en Europa, ¿no? En España. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Y sobre todo también, Javi Muñoz, tú lo comentabas, un jugador que conoce muy bien la competición, está jugando de dos prácticamente, no de uno como lo hacía en Peñarroya. Yo creo que esa posición, a mí personalmente, creo que es más acertada, ¿no? Que es lo que lo utilizaba, por ejemplo, Hugo el año pasado en Peñarroya. De todas formas, bueno, vamos a ver a lo largo del partido el rol que asume. Igual en algún momento tiene que cojarse uno. Porque quizá en el puesto de base es ellos donde anden un poquito más justos, ¿no? Tiene Iván del Río y el relevo, el joven, se nos ha ido ahora Vaquero, perdona, Vaquero, que viene de Mérida. Jugador que poquito a poco también se ha ido haciendo su sitio, pero bueno, le quedan kilómetros por andar a Vaquero todavía. Y quizá, ya te digo, que puede utilizar de uno a Javi Muñoz, ¿no? Antes de nada decirte que, bueno, que llevamos tres meses y trece días de campeones del mundo, que muchas veces se me olvida. Y si quieres y tenemos un minutito, pues hacemos el repaso de cómo ha ido la jornada o lo dejamos... Rapidito, tenemos más o menos 30 segundos, así que... Uy, en 30 segundos te cuento yo. Bueno, Rioja-Vigo, 8-2-7-1 para Rioja. No tenemos estadística porque la federación no le ha servido. Rioja va sexto, buena temporada. Orense, 101, Prat, 96. Enrique Arrido no jugó por lesión. Orense, segundo. Sorpresón. Huesca, 91. La Laguna, 79. La Laguna llevaba 12 partidos sin perder. Huesca no sale del pleo de descenso. Juanma, bastante mejor. Trece minutos, cuatro rebotes, tres asistencias. Giria, 8-9. Plasencia, 7-3. Huerta sigue lesionado. Giria, octavo. Azarquía, 7-6. Calpe, 6-9. Rojas salió de titular, 27 minutos, nueve puntos, cuatro rebotes. Azarquía, décimo. Valencia, 8-7. Muro, 9-1. Muro, cuarto. Pampín, atención, titular, 38 minutos, 27 puntos, cuatro de cinco en triple. Tres rebotes, tres asistencias, 33 de valoración. Máxima valoración de un jugador nacional en la competición. Y bueno, Pesci, que su equipo no tuvo suerte, perdió 9-1, 7-6 contra el Tacobo. El equipo de Pesci es el último de la competición. Pesci jugó 10 minutos, cogió cuatro puntitos. Perdón, metió cuatro puntitos y pudo ayudar. Y Rafa Sán, pues, que no pudo conseguir la victoria en Gandía. Su equipo perdió 7-7, 7-3. Y está en playoff de descenso de momento. Y está en playoff de descenso de momento. Bien, pues nos hemos callado respetuosamente porque ha habido un minuto de silencio. Se ha guardado por el fallecimiento del abuelo, de la novia del segundo entrenador del conjunto montillano, Manolo Jiménez Jr., como todos los conocemos. Y evidentemente no hemos querido interrumpirlo. Ya tenemos los quintetos. Aarón Moreno, Teo Aguirre, François Fernández, Santi Boffelli, David Fernández por el Cajasol Montilla. Javi Muñoz, David Toroc, Óscar Rodríguez, Iván del Río y Antonio Ruiz por el Doncel La Serena. Primer balón para el Cajasol Montilla. Juega ya François Fernández, de momento defensa individual en la fila del Doncel. Como todos los equipos en individual habrá que ver si posteriormente, pues bueno, la apuesta es, habrá que ver lo que dura. Exactamente, sí, yo te he tenido la oportunidad esta semana de hablar precisamente con Junior y me decía que, bueno, que estamos preparando durante toda la semana, han estado preparando la zona porque se temen mucho, mucho, mucho que va a haber unos cuantos minutos de defensa zona. De todas formas, bueno, entrenador nuevo, habrá que ver la disposición que trae, si es un entrenador que va de acá, si de momento va a continuar con el guión de tanto equipo y cuando vaya una diferencia importante abajo, o si se da el caso, se mete en zona, en fin, en braque y viendo poquito a poco, ¿no? Sí, tú sabes de todas maneras que, bueno, los entrenadores nuevos en el último partido del año, con un parón por delante, este partido hay que ganarlo como sea y si tiene que ser en zona, será en zona evidentemente y tiempo habrá de hacer experimentos. Juega ya, precisamente, Jale Muñoz, ese lanzamiento triple que ni siquiera llegó a tocar aro, de todas maneras el tiro muy forzado porque se acababa la posesión del equipo extremeño, Santi Boffelli en el triple, no entró el balón, el rebote lo peleaba François Fernández, Sí, Javi Muñoz, como deseamos, jugando de escolta. Pelota para Doncel, que juega con uno de los ilustres del baloncesto español, Óscar Rodríguez, intentaba ahí apoyarse en Iván del Río y dará el contragolpe clarísimo, ahí va David Fernández, para adentro haciendo valer sus centímetros, primer parcial favorable al Cajasol Montilla, 4-0, Javi Van Steen levantado, que nos gusta esa imagen sin lugar a dudas, aplaudiendo a su equipo y sufriendo también, porque sabe de la importancia que tiene este partido para el conjunto Montilla. Ya no juega Javi Muñoz, ahora dirigiendo al equipo, se va bien de su par, se la deja ahí a Óscar Rodríguez, que encontró una posición para el triple, el balón no entró, el palmeo de François Fernández, el rebote de nuevo para el conjunto Montillano, que sale enchufado en estos primeros compases del partido, David Fernández, se la juega con Óscar, el lanzamiento de dos no entra, pero el rebote para Teo, que bien amagó hacia afuera, la metió por dentro, ventaja del conjunto Montillano, 6-0, el segundo rebote ofensivo de Teo, Montilla está cargando bien el rebote de ataque, y bueno, la salida 6-0 importantísima. Comienza bien el conjunto Montillano, defendiendo bien y además con precisión en sus ataques, borrando la pelota Toró, encanando a Arón Moreno, sigue Toró, bien en la defensa el jugador Canario, ahora le van a pitar que se agotó la posesión, muy bien en defensa también el taco del Cajasur. Sí, de momento nos está gustando, ¿no? Mucha intensidad, muy concentrado, Montilla ha fallado tres tiros, pero sin embargo ha salido de ir bien el rebote ofensivo, incluso hemos visto ya sacar algún contraataque, de momento bastante bien Montilla. Bueno, y hay que tener en cuenta también que Doncel, si no me falla la memoria, es el segundo máximo reboteador, ¿no? De este grupo, ¿no? Sí, hombre, es que fíjate lo que tienen dentro, ¿no? Y de momento no está jugando Conejero, que es el primer relevo. Antonio Ruiz es un jugador que antes no hemos hablado, también con experiencia Let's 2, Cornellá, tiene un potencial importante. Los resultados que estamos teniendo, lógicamente, no son los que se esperaba, y por eso, como antes decíamos, han cambiado de técnico. Bueno, falla el primer lanzamiento a Arón Moreno, el marcador sigue 6-0, quedan 7 minutos 24 segundos para el final del primer cuarto, tampoco anotó el segundo a Arón, y eso que es un buen lanzador, pero no quiso enterar la pelota Javi Muñoz, falta de Santi Bofeli, en la finta ahí se apoyó. Sí, defendió con la mano y puso la mano en el cuerpo, hubo contacto, y ya se la van a pitar todas. Sí, Javi Muñoz, que es un buen manejador de balón. Aprovecha, evidentemente, a las palmas el terreno que le des, y va del río con la pelota. Se defiende François Fernández, la defensa sigue siendo individual en la fila del conjunto montillano, ahí va precisamente Antonio Ruiz, se la deja Toró, bien en la penetración, y son los primeros puntos del conjunto extremeño, intenta en primer velocidad el Cajasur Montilla, con problemas ahora, aunque al final David Fernández recoge el balón y se lo deja ya a François Fernández, con 14 segundos, 6'2 el marcador, 6 minutos 45 para llegar al final de este primer cuarto, ahí va Arón, el lanzamiento es de 2, el balón no entra, a punto de capturar el rebote. Teo Aguirre, intentando contragolpear también Doncer, Iván del Río, la penetración, saca la pelota fuera para Ruiz, el desajuste defensivo ahora Iván del Río, sale a tapar a Teo, el balón al final va a caer dentro, le han dado de 2, ¿no? Sí, de 2, de 2. Iván del Río que inaugura su cuenta particular con esa canasta, campo de doble, hace tan solo un instante, reduce diferencias Doncel, 6'4, pelota para Teo, bien ahí el 2 contra 1 sobre él, y ahora hay falta personal de Óscar Rodríguez, con nada más, tuvo problemas en el pivote, que a punto estuvo hacia el paso, de ahí salió ya un poco desequilibrado, y bueno, cuando se levantó Óscar Rodríguez, lo tapó, ¿no? Óscar Rodríguez que también tiene, como ya hemos visto, mucha facilidad para anotar desde la línea de 6'25, un jugador que, bueno, que puede jugar dentro, puede jugar fuera, de momento lo está defendiendo bien David, sobre todo cuando está dentro de la pintura, y va a ser importantísimo el trabajo que haga defensivamente Montilla sobre este jugador, que es un referente para ello absoluto. Anotó uno de los dos lanzamientos Teo Aguirre, el marcador 7'4, uno de cuatro en tiros libres Montilla, aquí en este aspecto de la final. Óscar Rodríguez, que como decíamos, ha sido una de las bombas en cuanto a fichajes, se llegó, o ha llegado a Doncel, procedente de la Quinta, de la Liga LED, donde jugó el pasado año, Eva Ruiz, y ahora le van a quitar la falta personal a David Fernández, que estaba en el suelo. Segunda falta personal de equipo para el conjunto Montillano, tres ha cometido de momento el Doncel, la Serena, y como estaba en acción de lanzamiento, pues tiros libres. Antonio Ruiz, que todavía no ha tirado en todo el partido, el primero al final, no entra con apuros, cero de uno, en lanzamientos libres para el Doncel, uno de cuatro, como bien ha apuntado Paco hace unos instantes, para el Cajasul Montilla, ahí va el segundo, tampoco entró, pero el rebote es para Toró, que este sí la deja dentro, ojo a este jugador, que como decía Paco, hombre, y rebote ofensivo en tiro libre, duele más que normalmente, cuando es un rebote ofensivo, en ataque o posicionar, ¿no? Ese aspecto debe de mejorar lo Montilla. No penetró bien ahí Teo Aguirre, que dejó, es el primer error de todas maneras, del pivot palentino, 7-6 el marcador, 5-25 para el final del primer cuarto. Buena ayuda, buen dos contra uno, forzando ahí el tiro no cómodo de Oscar Ruiz, importante como deseamos. Pues Oscar, que ya lleva dos fallos, uno en lanzamiento de dos, otro en lanzamiento triples, Teo Aguirre se la deja a Pansua, el tuya mía, entre el base y el pivot, se fue bien ahí Teo, al final la deja dentro, 7 puntos ya para Teo Aguirre, de largo el máximo anotador del partido. Le está ganando la partida totalmente a Oscar Ruiz, un Oscar Ruiz, perdón, Oscar... Rodríguez. Rodríguez que de momento, pues, no está en el partido, ¿no? Este tiro triples fallado, esa acción siguiente fallada, en defensa está teniendo problemas, debe de apretar un poco más, porque su equipo lo necesita. Paró, que el lanzamiento es de dos, no entró, y al final le pitan falta personal en ataque al jugador de Doncel. Pues esta es la cuarta falta de equipo, y la segunda, por cierto, de David Torok. Se va a producir un cambio, se va a ir precisamente David Torok al banco, entra en su lugar Pablo Catapano, jugador argentino, Pablo Ezequiel Catapano, como buen argentino, dos nombres, un apellido. Juega ya, François Fernández, 9-6 para el conjunto montillano, 4 y medio para el final de este primer cuarto. Aarón, se va bien ahí, se la deja a Teo Aguirre, que se encontró por el camino a Óscar Rodríguez, y ahora falta personal de Antonio Ruiz. Bien, buscó montilla el bloqueo de continuación, lo que pasa es que, bueno, Teo no vio la vía de la penetración, dobló para David, y este sí que fue hasta dentro. Montilla, está teniendo paciencia en ataque, está con intensidad en defensa, y de momento esos tres puntitos, yo pienso que es una renta corta, para lo que estamos viendo de un equipo y otro. Lo que pasa es que, claro, no me haces tiros libres, uno de cinco ahora, pues ese lastre lo va a arrastrar. Hay que mejorar, sin lugar a dudas, esa faceta del juego, anotó el segundo David Fernández, tres puntos para él, diez a seis, vence el Cajasur Montilla, que ha ido siempre por delante en el marcador, aunque apenas se han consumido solo seis minutos de partido. Juega Javi Muñoz, el lanzamiento de tres, no entra el rebote para David. Javi Muñoz, que también se le criticó mucho en Peñarroya, que quizás abuse en el momento determinado de la pelota, jugador con una calidad indudable, Sí, se le tacha un poquito de excesivamente individualista, ¿no? Mirando el aro, pero bueno, también tiene importantísimas virtudes este jugador. Doble fallo en el Cajasur Montilla, ahora el contragolpe del Doncel, ahí pudo haber falta personal en ataque, no indicaron nada los colegiados, y quien anotó fue Antonio Ruiz, ya es lo que te digo, día ocho, tres cuarenta, Montilla está mostrando más que el rival, pero sin embargo la diferencia no acaba de ser importante. Ahí va David, pasos, pasos, anotó, pero se anticipó, pago incluso a la señal de los colegiados, el extremeño Francisco Rastrollo, el andaluz Antonio Miguel Castillo, lo hemos dicho rapidito, para que luego no... para el otro, oiga ya Doncel, por mediación de Catapano, se la deja Óscar Rodríguez, Iván del Río, la defensa individual en el Cajasur Montilla, está funcionando, bien ahora, y espabilado ahí, François Fernández robándole la pelota a Óscar Rodríguez, asistencia para David Fernández, bueno movimiento del pivo gallego, que anota su punto número cinco, segundo contraataque que tiene Montilla después de una recuperación defensiva en el dos contra uno a Óscar Rodríguez, ¿no? Muy bien ese aspecto, muy trabajado el lugar de la semana, seguro, seguro, muchos vídeos, muchos minutos, y de momento está la recompensa. Hay una cosa que está clara, y es que Rafa Gomárez sabe perfectamente que este partido es muy, muy, muy importante, y lo habrá trabajado a conciencia mucho más después de haber tenido pues una semana de descanso que ha habido también ahí, pues para preparar este partido, falta ahora de Catapano, el duelo argentino ahí entre Santi Bofeli, y el jugador también argentino del Doncerla Serena, primera falta personal para Pablo Catapano, en la línea de tiro libre Bofeli, lleva una canasta en este partido, con este yasón, Anón, pues tiene dos errores, creía de memoria que había anotado una, pero no, tiene un triple fallado y dos lanzamientos de dos. Bueno, pues este sí que no falla, desde la línea de tiro libre, ventaja de cuatro otra vez, para el Cajasur Montilla, 14-10, por la Javi Muñoz, que roba de nuevo la pelota del Cajasur Montilla, contragolpe para Peo, ahí va Peo, la deja dentro, no, al final la pelota es para Santi Bofeli, que no la falla, y hay tiempo muerto en la cancha, solicitado por Javier Boigas. Con el trabajo artesano, se forjan los mejores ambientes. En Montilam encontrará ideas íntimas para mueblar su hogar, porque pensamos en nuestros clientes. Muebles en forja, madera, lámparas, sofás, complementos decorativos y regalos. Montilam nos encontrará en Avenida de Europa sin Número, Montilla. Alexandre Graham Bell inventa el teléfono. En aquellos tiempos, tener teléfono era un lujo muy costoso. En nuestros tiempos, todos tenemos teléfono, pero todas las compañías cobran establecimiento de llamada. Nosotros no. Y además, pagas solo por lo que hables, te facturamos por segundos consumidos, y las llamadas entre abonados, gratuitas 100%. Innova, nunca en la historia hablar había sido tan barato. Pues ahí tienen el marcador, 16-10, el tiempo que restan, 2 minutos 11 segundos, y ya está el balón en movimiento, lo tiene Doncel, después de ese tiempo muerto que ha solicitado Javier Boigas, para intentar ordenar un poquito el juego de sus jugadores, valga la redundancia. Juega Catapano, la saca para Iván del Río, se la pide de nuevo interior, Santi Bocelli, que se la ve ahí con su compatriota, el tapón de Teo Aguirre, y ahora el contragolpe de nuevo, el Cajasur Montilla, que está funcionando muy bien, leyendo muy bien el partido hasta el momento. Sí, en defensa muy bien la ayuda, en el uno contra uno, Catapano intentó jugar de cuatro, posteando a Bocelli, y llegó la ayuda y taponcito, muy bien Montilla, muy serio, muy trabajado, y de momento con 8 puntos de renta ya. A punto de robar de nuevo, el Cajasur Montilla a la pelota, se queja Aarón de que pudo tocar Oscar Rodríguez el balón, pero la pelota al final, dicen los colegiados que es para Don Zen, máxima diferencia del conjunto montillano, 18 a 10, a un minuto y medio para llegar al final de este primer cuarto, juega Javi Muñoz, defendido por Germinal Cabrita, que ha salido en este tiempo muerto por François Fernández, ahí va el triple de Javi Muñoz, y la falta clarísima de Antonio Ruiz, la segunda. Empujó por detrás cuando iba a recoger el rebote, Javi Muñoz se ve detrás, en la línea de triples, Oscar Rodríguez no acaba de entrar, Toro está en el banquillo, tampoco está funcionando, y sale, un viejo conocido, José Manuel Avaledo en la silla de cambios, intentando ahí el revulsivo, Javier Boigas, fallateo el primero, no está fino, y en los lanzamientos libres, uno de tres, ahora el pivot del Cajasor Montilla, como que sentará Oscar Rodríguez, un minuto y diecinueve, claro, y la réplica, pues rapidísima, si va a salir un hombre de físico, pues ahí está Arturo Ramos, boina verde, de oca a oca, y tiro porque me toca, ¿no? Cuántos años, viendo a José Manuel Avaledo en las pistas, yo recuerdo los primeros partidos que le dijo, cuando jugaba en el Cajasor B, el Cajasor, tenía un filial, contragolpe ahora de Doncel, mete la mano David Fernández, qué bien el jugador gallego, siguiendo ese contragolpe, o mejor dicho, esa salida que había tenido de la presión, el conjunto extremeño, Avaledo fue a la cantera del Madrid, volvió, Pozo Blanco, Villanueva, Peñarroya, Cajasor B, Doncel, Montilla, sí, se nos... Mírate, ¿no? Ah, evidentemente el historial de José Manuel Avaledo, y además vamos a seguir ese choque, porque la primera falta personal de Arturo Ramos, ahí pueden saltar chispas, ¿eh? Pues sentó a Antonio Ruiz, dejó a Oscar Rodríguez, y como tú dices, fíjate, ¿no? Pelota para Javi Muñoz, último minuto, el Montilla que vence, 19 a 10, nueve puntos importantísimos, ahí se va Avaledo, la segunda falta personal de Arturo Ramos, se enfada a Gomáriz, porque salir y en apenas 10, 12 segundos que habrá estado en cancha, pues cometer dos faltas, hay que espabilar David, ahora intentando arengar precisamente Arturo Ramos, van hoy la pelota para Oscar Rodríguez, se la vuelve a dar Avaledo, que ahí se apoyó, ahí pudieron quitarle falta, ahora falló José Manuel Avaledo, Aarón Moreno, que pudo cometer también pasos, se la deja Santi Bocelli, clara posición de lanzamiento, este que la clava, y como decía Paco, el pistolero que ya está de nuevo en la ciudad, Santi Bocelli, primer triple, uno de dos, 22-10, para el conjunto montillano, máxima diferencia del Caja Sur, Atapano, Iván del Río, a punto de perder Doncel, le quedan 8 segundos de ataque, bien en la defensa, una vez más el conjunto montillano, y se la tiene que jugar Oscar Rodríguez, desde muy lejos, lástima que al final el balón, le haya caído en rebote largo de nuevo, al conjunto extremeño, bien en la defensa, y lástima, Arturo Ramos, y ahora sí que Oscar Rodríguez, pues no desaprovecha esa oportunidad, tercera falta personal de Arturo Ramos, y tiempo muerto, que solicita Rafa Gomárez, para ordenar un último ataque, en los dos segundos que quedan, con el trabajo artesano, se forjan los mejores ambientes, en Montilam encontrará ideas íntimas, para mueblar su hogar, porque pensamos en nuestros clientes, muebles en forja, madera, lámparas, sofás, complementos decorativos y regalos, Montilam, nos encontrará en avenida de Europa sin número, Montilla, Alexandre Graham Bell, inventa el teléfono, en aquellos tiempos, tener teléfono, era un lujo muy costoso, en nuestros tiempos, todos tenemos teléfono, pero todas las compañías, cobran establecimiento de llamada, nosotros no, y además, paga solo por lo que hables, te facturamos por segundos consumidos, y las llamadas entre abonados, gratuitas 100%, Innova, nunca en la historia, hablar había sido tan barato. Bueno, pues ya estamos de nuevo en directo, lanzamientos libres para Oscar Rodríguez, quedan dos segundos, siete décimas, o mejor dicho, lanzamiento adicional, falló el adicional Oscar Rodríguez, ahí va François, que se durmió, no tiró, se enfada Gomari, porque no era evidentemente la jugada, un breve alto, enseguida volvemos, en el inicio del segundo cuarto. Con el trabajo artesano, se forjan los mejores ambientes. En Montilam encontrará ideas íntimas, para mueblar su hogar, porque pensamos en nuestros clientes, muebles en forja, madera, lámparas, sofás, complementos decorativos y regalos. Montilam, nos encontrará en Avenida de Europa sin número, Montilla. Alexander Graham Bell, inventa el teléfono. En aquellos tiempos, tener teléfono era un lujo muy costoso. En nuestros tiempos, todos tenemos teléfono, pero todas las compañías cobran establecimiento de llamada. Nosotros no. No, 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 no. Y además, paga solo por lo que hables, te facturamos por segundos consumidos, Y las llamadas entre abonados, gratuitas 100%. Innova, nunca en la historia hablar había sido tan barato. Volvemos en directo, ahí tienen el marcador, 22 a 12, como ha terminado este primer cuarto, todavía queda mucho partido, pero dejando muy buenas sensaciones el Cajasol Montilla en este arranque del encuentro. Y ahora que has tenido oportunidad de repasar sus datos, porque lo he visto ahí a Paco, y aplicado y repasando sus datos, yo creo que, bueno, lo que venimos diciendo, Montilla bien metido en el partido, yo creo que es más mérito del Cajasol que de mérito del Doncel, lo que estamos viendo hoy. Sí, fíjate que ha llegado 0 de 3 en triple, 6 de 10 en tiro de 2, ahí es donde quizás estén salvando un poco el tipo. Perdona, 0 de 4 en triple, 0 de 3 en libre, sin embargo Montilla, pues 5 de 10 en tiro libre, un 50% mejorable totalmente, y 7 de 14 en tiro de 2, un 50%. Quizás el lunar, pues digamos que esté en el aspecto reboteador, ¿no? Montilla no está acabando de controlar para correr en los detalles como yo quisiera, pero sí que... Gracias.